R.A. Producción, presenta PIPOPES Súbele papá ¡Está muy impresionante! ¡Grupo los pipopes! ¡Ay te da lo chingón! Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tan jurado Que te ha conquistado haciéndote el amor Y eres el intruso Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrás un castigo Por intruso El R.A. Producción Impresionante R.A. Producción R.A. Producción El R.A. Producción El R.A. Producción El R.A. Producción Forever R.A. Producción Y la fiel es la mujer Y tu última palabra fue R.A. Producción Aunque te llora Aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrás un castigo por intruso Con todo el favor a Puebla Los tope R.A. Producción